Este equipo es tan malo que no te pudo venir a ayudar Estoy recarregando el estado Se frega bien esta arma Static Vivo, vivo, está ahí Vivo, suben esta arma, suben esta arma Vaya la verga Cargaron 3 Solicito reconocimiento por aquí, compañeros a la despliega, bien hecho Ruptura de cámara, ruptura de cámara Va a ser la quebrantación de cámara Aquí, 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 aquí Subió, subió, subió Tengo varios, tengo varios ¡Viva! Voy para otro lado, no voy a morir. Me matan en el aire, me matan en el aire, me matan en el aire. Puedo morir. Voy a pelear en el frente mío. Esquivo, esquivo. Cha, qué locura, loco. Antes, yo les voy a compartir algunos tips para que se saquen el nombre y disfruten de la mejor hora del día para hacer fotos en la hora posible. Veres e sientes con labuildinga. Quedas cosas más pequeñas. Llamar oído por el área deиться con la versión de la terminación. Por lo tanto, podemos usar una más wipes. Also, se necesitan los temores que ofrecerlo. Tony, separa un poquito más el audífono del respiradero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Uy, estaba escondidita. Verga, pobrecito, bro. No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, hay dos muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! Están los 4 ahí... Rafa, vivo No, no voy para ahí Voy para atrás, voy para... Vergo ¡Miré por aquí! ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! ¡Tiene ataque aéreo de prevención aliada! ¡Viva! 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 ¡Hackea los contratos que encuentres y desvía en los patos! ¡Ay, cómo va a ser que está bailando! Tengo una caja de placas aquí que la voy a matar. Tengo una caja de placas aquí. Dame la plata, ven. Tu compañero es un bulto, tu compañero es un bulto, un manco. Eh, ya. ¿Qué tal si vas por otro objetivo? Ahí a la ping la tira afuera, que imbécil está la puerta abierta. Me viene una entrega de armamento. Quedaron con tirolina. Mosquito hostil desplegado. Eh, pero están ahí, suban el S-Mark y dame uno. ¿Qué pasa? Está roto, está roto, está roto. Espera, espera, espera. Está subiendo. Tiro uno en la caja. Tiro uno en la caja. Rafa, ¿te han frecado o qué? No, perdón, no, me mataron. Vaya la verga. Arriba. Arriba. Pelotón caído. Seguimos para traernos de vuelta. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Seguimos aquí. En control. Vaya en la otra caja. Vaya en la otra caja. Vaya en la otra caja. Se acabó la oportunidad. De vuelta a la cotidianidad. Seguimos trayendo. Sin miedo a la caja. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. No estaba FK pero ahora tengo que contestar un mensaje. Perdón, 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 perdón. Tengo una marca, tengo una marca. Tengo una marca, tengo una marca. Liquidación activa. Nuevos costos de la estación de suministros. Ok, no, 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 no. Tengo una marca. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Ahí viene especialista, pero ya hay gente, ¿verdad? Sí, pero... No, madre, lo que tienen arriba gente... Hasta en montaña, ¿cómo me va y nada? ¡Vamos! 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 Liquidación finalizada. Los precios son normales. ¡Vamos! ¡Gánate tu oportunidad! Estoy contigo, Alvin. ¡Tu compañero cerra de esquina! ¡Bien hecho! Advertencia, resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. ¿Tiene uno ahí? Al haber hecho fatal, tío. Tiene uno ahí camino. Tiene uno ahí camino. ¡Váyanla, a ver! No, eso era conmigo. Me tiraron a una aria. Me tiraron a una aria. Le estoy quitando vida a gente acá dentro. Me tiraron a un cuadro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!